Mi nombre es Rosalba Rojas Bermúdez, mi familiar se llama Juan Jesús Martínez Rojas, desapareció el 18 de enero del 2020. Me llamo Estela Antonio Rodríguez, ando en busca de mi marido Roberto Uscanga Cortés, él desapareció el 7 de febrero del 2020. Mi nombre es Verónica González Castro, mi desaparecido es mi hijo Agustín Javier Ronson González, que fue levantado por fuerza civil el 24 de agosto del año que terminó, del año pasado. Y, ¿qué les puedo decir de lo que vivimos como padres, como esposas, como hijos? Que no nada más se llevan a, los matan a ellos, no los secuestran, no los matan, no los desaparecen, sino que acaban con toda la familia completa. Según un informe de la Secretaría de Gobernación, desde 2006 y hasta la fecha, en México, más de 85 mil personas están reportadas como desaparecidas y no localizadas. Personas que tenían una vida, una familia, un futuro. Ante la voz de Ninguna Familia Buscando Sola, Ninguna Madre Buscando Sola, el colectivo Técnicas Rudas, en conjunto con Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, y la Dolce Valley Academy, desarrollaron narrativas y memorias de la desaparición en México. Un proyecto que, gracias a artistas, periodistas, investigadores, músicos y escritores, buscan sensibilizar y visibilizar acerca de la desaparición forzada a través de expresiones artísticas. Alianzas Creativas es un área que surge con el afán de poder encontrar diferentes formas de narrar los diversos problemas que existen en nuestro país. Pensamos que una de las grandes problemáticas son algunas narrativas imperantes, lo que nosotros llamamos narrativas hegemónicas, que intentan controlar algunas opiniones, imaginarios, que van cercando cada vez más la verdad. Y pensamos que hay muchas formas, que hay mucha gente que está trabajando por contar las cosas de manera diferente. Y en este caso en particular, pensamos mucho en los colectivos de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, porque sí que hay una narrativa que criminaliza y victimiza tanto a las personas que han sido víctimas de desaparición, como a los familiares. Después de un proceso de encuentro con las madres, los artistas desarrollaron estrategias y actividades en las cuales los familiares pudieron desahogar su sufrimiento y vieron en sus expresiones artísticas una salida, pero sobre todo un apoyo. YANET, por ejemplo, se fue a trabajar con su colectivo e hizo ocho carteles sobre desaparición. Arturo Muñoz Carcará tomó poemas que les habían dado las mamás e hizo canciones, o canciones que se hicieron dentro del laboratorio, se musicalizaron, se trabajaron. Mare Advertencia Lírica sacó dos canciones, se busca, que ya está moviéndose por las redes y que es hermosa. David Aguirre hizo una obra de teatro que pudo grabar a partir de una entrevista a una madre que está buscando, a una esposa que está buscando. Y Rosa Borràs, a partir de los poemas que hicieron las mamás junto con Judit, en el taller de Judit, Rosa Borràs hizo un hermoso libro, un libro de artista, en el cual bordó los poemas. El arte, la poesía, lo poético, siempre es súper importante para transmitir esto. Es demasiado dolor y el arte lo permite transmitir con ternura, te permite decir, oigan, está pasando esto, es hora de que volteemos la cara y empecemos a accionar. Este proyecto de sinergia entre artistas y periodistas y escritores con los familiares que están en búsqueda de sus desaparecidos es como una punta de lanza en este caminar cuerpo con cuerpo, en este caminar de acompañamiento. Y nos dimos cuenta que la poesía, la literatura, servía para nombrar lo que queríamos, que eran las memorias amorosas también de estos seres queridos, la esperanza de que regresaran, buscarlos, la exigencia de justicia, de verdad, de memoria, de no repetición. Y que, pues eso, derivaron en una serie de poemas que escribieron las propias madres, cuyo fin era romper como este gran eslogan que hay en la escritura que es darle voz a los otros. Realmente como escritores no les vamos a dar voz a los otros. Los otros tienen esa agencia para escribir lo que desean. Con todo el material, Técnicas Rudas piensa desarrollar un museo andante, llevarlo a diferentes partes del país, que se haga visible en todos los rincones de nuestro territorio que esto sigue sucediendo, que no ha cambiado, y que es el momento de unirnos como sociedad para exigir justicia por la verdad en una sola voz, la de ni uno menos. Sacarlo y decir, vamos a ponerlo en una vitrina para que se vea bien, para que se vea muy claro y para que todas y todos volteemos a ver y digamos, esto nos corresponde. Porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque ojalá no tuvieran que existir, en cada estado de la república hay uno o más grupos de familiares buscando a sus seres queridos. y tenemos que voltear a ellos, tenemos que ir a ellos y no dejarlos solas ni solos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!